Creo que conocerse a sí mismo es libertad, ¿no? Yo que siempre hablo de libertad, tú también, libertad financiera, etc. Hay una libertad más importante que es la libertad acá. La mental. La mental. Y si no la tienes, al final se hace más difícil todo, hermano. O sea, todo empieza desde uno y de ahí hacia afuera, ¿no? Si no estás bien tú, si no estás claro en tu identidad, quién eres, afuera, ¿qué va a haber? Nuestra mente creo que funciona igual, ¿no? Sí. Entonces, a veces hay que hacer el esfuerzo extra de decir, oye, no, mira todo lo que puedo agradecer, mira hasta dónde has llegado, trátate bien a ti mismo, agradecerte a ti mismo, o sea, trate un par de amorcitos, ¿me entiendes? Como que está bien, está chévere, te compares con el que está allá, mira todo lo tuyo, ¿no? En algún momento, a todos, nos vamos a topar con ese ego que dices, oye, tengo que ser el maestro de inversiones, tengo que ser el maestro de productividad, tengo que ser el maestro en YouTube, y se nos mete ese ego en la cabeza. Y en verdad, si te pones a pensar, la razón por la que llegaste ahí no fue por ese ego, sino fue por lo contrario, por estar aprendiendo constantemente y crecer. Entonces, no tiene sentido que le des bola al ego. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de libertad. Cuando la gente tiene miedo así, me vuelvo más ambicioso. Si sabes emprender, sabes invertir. Yo creo que las ideas de negocio están sobrevaloradas. La ley del más vivo sobrevive, debe morir. Haz eso que disfrutas, que haces bien y que genere mayor valor al mundo. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendebrothers. Le saluda Diego Poblete, su co-host de este podcast, donde hablamos de una manera tan amable, tan armónica, sobre emprendimiento, sobre inversiones, sobre finanzas personales, productividad y todo lo que pueda ayudar a un emprendedor a llegar a ser su mejor ser para la ayuda de los demás. Es increíble cómo se escucha todo con esto. Es increíble. Yo estoy llegando con mi socio, con mi partner, Daniel Bonifaz, co-fundador de Cambista, de Flip, de My Good Week. Ya no más. Ya no más, felizmente, porque mi causa estaba como en 10. Daniel, chapa de hoy, más conocido como PewDiePie, de Rioja. ¿Rioja es en España? No, es en Perú, es en la selva. Es en... ¿Asaén? Ah, cerca de Jaén. Sí, donde es San Martín. Bonito. Es lindo. Y PewDiePie era un youtuber así gigante, ¿ves, no? En la ola de school. Claro, claro. Yo en verdad no seguía muchos youtubers hasta que decidí ser youtuber. Claro. Ahora ya lo sigo, ya. Ya eres youtuber, ya. Ya soy youtuber. Eres youtuber, ya, con todo. Me gusta. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien, amigo, bien. Acá feliz, feliz, feliz contigo. Oye, me estabas contando ahora en la mañana que asiste en las mañanas lentas. Slow mornings. Slow mornings. Slow mornings, sí, mi hermano, me encanta. Fue una promesa que me hice a mí mismo al momento de ya no volver a trabajar como un empleado. Ah, ¿lo tienes hace cuánto tiempo? ¿Hace años? Sí, hace años. Desde que 2019. Ah, buen tiempo. No es que todos los días lo haga, porque hay días que quieres estar activo, quieres estar productivo y empiezas haciendo deporte, empiezas trabajando, no sé, depende del día. Pero generalmente me gusta tomar menos slow mornings y eso fue hoy día. Entonces fue una promesa que me dicen en el sentido de que nunca más quiero empezar el día así. Nunca más quiero empezar el día apurado por llegar a la oficina apurado por llegar antes que los demás y quedar bien y que me vean que soy responsable y agarrar el tráfico y desayunar súper rápido. Entonces como que es lindo levantarte lento, prepararte de ser uno tranquilo, tomándote todo el tiempo que quieras sin pensar en absolutamente nada. Meditar, que me parece súper importante. Y de ahí ya empezar tu día. No quiere decir que no te organizas. Por ejemplo, yo ya sabía que iba a pasar el día hoy con este podcast acá a las 10 de la mañana. Pero ya pues me daba como, yo me levanto más o menos a las 6, me daba como 3 horas de slow morning, ¿me entiendes? Buenazo. Entonces buenazo, pues ya vienes ya renovado, tranquilo. Y estoy practicando, mi hermano, hoy por hoy, dos meditaciones. Una que es de agradecimiento y otra que es de amor propio. A ver, cuéntame. ¿Hay una metodología de esas metidas? Sí, hay como que playlists que puedes buscar en Spotify de meditación y te da una música de fondo donde tú tratas de concentrarte simplemente en tu respiración. Para dejar todos los pensamientos que hay en nuestro día a día, toda la locura, se van a un lado y simplemente te concentras en respirar y en teorizar ciertos mensajes. Entonces, por ejemplo, decías, algunas playlists de meditación de agradecimiento te van guiando, ¿no? Como que te dicen, piensa en las cosas que han pasado en tu día, en tu vida, que estás agradecido, esto que el otro, ¿no? Entonces comienzas a decir, comienzas a entrar en estado de abundancia, de agradecer. Entonces entras en la mañana y dices, no sé mi caso, ¿no? Estoy muy contento que me pagan por ir a hablar con mi brother Daniel una vez cada dos semanas. Es increíble, perdón. ¿Quién tiene eso? ¿Me entiendes? Es bravazo. Agradecido porque con este podcast conozco nuevos emprendedores todos los días. Agradecido porque en mi razón siempre ha crecido muchísimo el marketplace, los miembros, la conferencia que voy a dar. Es como que muy agradecido. Agradecido por mi pareja, agradecido por mi familia, mis amigos. Bonito. El surf. El surf. Surf. Entonces agradecido hasta por cosas que pasamos por algo, ¿no? Claro. Agradecido por tener mi cuerpo, mi salud, puedo hacer deporte. O sea, a veces me imagino sin un brazo. Felizmente tengo los dos brazos, ¿me entiendes? Entonces siempre hay algo que agradecer. Y es una buena práctica porque te acostumbras a siempre buscar algo por el cual siempre estar agradecido. Entonces estás en estado mental positivo, estado mental abundante. Y eso hace que las cosas que se pasen en el día a día ya lo veas con otra perspectiva. Entonces entrenas a tu subconsciente a pensar en positivo siempre, porque ya empiezas con estado de agradecer. Y hay otra meditación que... El agradecimiento lo hago hace mucho tiempo. El amor propio lo hago hace poco. Ya. Que ahora que estoy viendo terapia, que estoy inviciando un poco ese tema de lo que hablamos en el podcast pasado. Ahora me hago uno donde me digo cosas positivas de mí mismo. ¿Afirmaciones? Afirmaciones. Como que tú alegras la vida a tantas personas. Tú eres un buen guía para muchas personas. Como cuando yo te presento así. Claro. Como cuando te me presentas. Y es un toro de toro de inversión. Máximo es un coche a su madre. La página de inversión es el número uno del mundo. Ya. Así. Me copio tu voz así y me la pongo ahí. Me la repito a mi subconsciente. Y digo, ya, chévere. Sí, soy increíble. ¿Me entiendes? Soy lo máximo. Entonces, es un mix bonito, ¿no? Es un mix bonito donde tienes la parte de humildad, de agradecimiento, de todo lo que está pasando en la vida. Y a la vez tienes un amor propio que resalta tu personalidad y te permite ser como eres y sin miedos, ¿no? Sin miedos que a veces nos bloquean ciertas cositas. Entonces, claro, las mañanas de los mornings son perfectas para meditar, ¿no? Me encanta. Me encanta. De hecho, ¿sabes qué estaba pensando? Me has hecho acordar una historia bien loca. O sea, literal ha despertado esta historia que me pasaba. O sea, creo yo que a veces vivimos como que en 2X, ¿no? Como cuando escuchas el podcast en 2X o en 3X y a veces hay que bajarle a ese 0.5. Pero el costo de eso a veces es vivir con uno mismo. Y eso no es tan fácil. O sea, digo, creo que tú eres una persona o sea, con bastante conciencia de sí mismo, conocimiento personal y creo que el estar contigo mismo es algo cómodo, ¿no? Te gusta estar contigo. Sí. Pero me pasó una historia hace tiempo cuando estaba estudiando para ser sacerdote. Ya. Hicimos una dinámica. Éramos grupos de mi promoción. Éramos gente de distintos países de mi promo para ser sacerdotes. Ya. Y el formador en ese momento dijo, vámonos al desierto para hacer una dinámica de meditación. Y dijimos, ya, vamos, pues, ¿no? Entonces fuimos todos en la cúster. Nos fuimos al desierto y era de noche. Las estrellas se veían alucinantes. Y cada uno, la dinámica era cada uno irse a un rincón en el desierto. Pero cerca, o sea, para no perderse. Y mirar hacia arriba. En el desierto, ahí en San Bartolo. Hacia el lado de allá. Hacia el otro lado del mar, ¿no? Cruzando la carretera. Ya. Y nos echábamos así y mirábamos las estrellas y meditábamos. Y estábamos así en esa banda. Y de la nada escuchó un... ¡BRA! Por eso se escuchó a mí y me decía, vámonos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todos como que asustados. Porque uno estaba meditando, como que reflexionando. Y de la nada se escuchó un grito, pues, ¿no? Entonces yo me paro. Y era un amigo mío chileno. Que no podía vivir consigo mismo. O sea, no podía vivir en el silencio. O sea... Queremos darle la bienvenida a un nuevo auspiciador que queremos mucho. Tupantalla.com Con ellos, anunciar en una pantalla así gigante en la vía pública es tan fácil como pedir una hamburguesa en rápido. No sé si les ha pasado, pero a mí que me encantan los negocios, a veces estoy manejando y me quedo así viendo la pantalla gigante. Así. Lo mismo, imagínate, pero viendo tu marca ahí gigante en la vía pública. Lo más chévere es que es muy accesible. Te cuento esto para que te callas de la silla. Con tupantalla.com puedes elegir la ubicación estratégica que tú quieras, el diseño que tú desees, el que tú crees, y publicar un día tu marca en esas pantallas gigantes te cuesta nada más y nada menos que 100 dólares. Lanza tu mejor campaña de marketing y descubre cómo se siente ver tu marca posicionándote en los rincones más importantes de tu ciudad. Ya saben, gente, tupantalla.com. Dice que a veces el silencio habla más fuerte que estar haciendo ruido, ¿no? O sea, el ruido es ausencia de silencio. Y lo que hablábamos de eso es que a veces hay gente que no puede vivir. Cuando bajas de dos puntos de velocidad a 0.5, uno no puede con su vida. O sea, uno no quiere ni siquiera estar consigo mismo porque le da miedo. Hay cosas como que demonios, ¿no? Que aparecen y a este pata amigo mío le pasó eso. Y fue un ejercicio interesante de conocerse y darse cuenta. Oye, tengo ciertos ahí miedos y hay que superarlo. Porque además, curiosamente, era una persona súper productiva. Como que hacía un montón de cosas, era cumplidor. Y era su mecanismo de defensa para no entrar a sí mismo. O su escape también. O su escape, claro. De mantenerse ocupado todo el rato para no tener que afrontar eso. Entonces te distraes con mil cosas, ¿no? Así es. Así es. Interesante, ¿no? Muy interesante, hermano. Sí. Al final es un proceso chévere, ¿no? O sea, da un poco de miedo, ¿no? Porque salen trado más, pues, ¿no? Que tienes en el pasado, que siempre has tenido. O de repente no sabías que estaban ahí. Sí. Y muchas cosas que nos forman con la cultura peruana, machista, con lo que hemos crecido, ¿no? Desde cosas como, tú no puedes hablar porque eres hombre. O tienes que ser así, o sea, y negocio, o sea, ya, pa. Entonces como que a veces te descuidas. Sí. Y no entras en contacto con esas emociones un poco reprimidas, ¿no? Pero da miedo, obviamente. Pero una vez que lo logras, yo no lo he logrado. Yo estoy en ese proceso, en verdad. Yo no siento que lo he logrado aún. Por más que soy una persona que estoy muy cómodo conmigo mismo, solo, todo. O igual hay cositas que aparecen y es verlas cara a cara y decir, ok, ¿qué voy a hacer como para solucionarlo? No es fácil. Es un proceso difícil y es constante. No es que lo haces una vez y ya estás. Claro. Es como que aparece no otra vez a trabajarlo, ¿no? Claro. Así como ir al gimnasio, ¿no? Que te quieres estar bien, tienes que trabajarlo todos los días, ¿no? O varias veces a la semana. Pero me parece chévere. Creo que conocerse a sí mismo es libertad, ¿no? Yo que siempre hablo de libertad, tú también, libertad financiera, etcétera. Hay una libertad más importante que es la libertad acá. La mental. La mental. Y si no la tienes, al final se hace más difícil todo, hermano. Se hace más difícil. Estar retribulado no va a salir. Si tu empresa crece y tienes miles de personas, va a salir en algún momento. Si manejan mil personas, ¡pum! En algún momento va a salir. Entonces, antes de esperar que pase un suceso tan grande como para que salga de una manera fea, mala, mejor trabajarla para que cuando llegue ese momento de grandeza, tú ya estés... ¿Qué? Es un marido. Claro. O sea, conocer a ti mismo ya estás tranquilo, ya estás en paz. Y eso se ve reflejado, ¿no? Es un proceso... Ahí voy, ¿ah? Ahí vas. Sí, ahí voy. No siento que ya voy. Ahora que lo pienso, pienso que... O sea, yo tengo una dinámica de meditación distinta. O sea, no con esa metodología que me encanta. O sea, que podría probar. Yo leí una vez un libro de... Ay, no me acuerdo. Matthew Dix. Se llama Storyworthy. Y recomendaban una acción que la hago hace un mes. Este... Pero está chévere, ¿eh? O sea, te voy a mostrar. No van a poder ver. Ja, ja. Este... Pero, o sea, digo, lo hago hace... Se llama una historia diaria. Y lo hago hace buen tiempo ya. Ya. Este... Casi un mes. ¿En qué consiste esta dinámica? Lo que te decía el libro es... Como que siempre tenemos historias que contar de nuestra vida. Y a veces uno tiene que voltear y ver en lo cotidiano esas historias personales que nos pasan. Y maravillarse de esas historias. Claro. Entonces yo tengo una carpeta aquí. Que antes de llenar la carpeta en digital, voy pensando, escribiendo y se me ocurren. Que es muy sencilla. Cada día yo tengo una historia breve que contar. Y una lección o significado que le veo a la historia. Y son historias muy sencillas. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, el 11 de septiembre, ¿no? Mi esposa hizo un encuentro bonito por mi cumpleaños en un desalmuerzo en Lynch con todos mis amigos. Mis amigos son la familia... La lección que aprendí, ¿no? Mis amigos son la familia que no elegí. Y estoy agradecido por tenerlos a todos cerca, ¿no? Otro día, ¿no? Eso como que lo apuntas tú en el día a día. Lo apunto. O sea, lo reflexiono cada día, todas las noches. Y digo, ok, ¿cuál es la historia de hoy? ¿Qué historia tengo para contar? ¿Enfocado a agradecimiento o no necesariamente? Enfocado a una lección o un significado que le vea a esto, ¿no? No sé, otro, por ejemplo, ¿no? Cositas como muy sencillas. Tuve el honor de... No sé, por ejemplo, el día del teatro, ¿no? Tuve el honor de presentar a mi mejor amigo Nacho en su obra Not Working, ¿no? Estoy agradecido de tener una persona tan valiosa en mi vida como Nacho, por ejemplo, ¿no? Claro. Salir a correr con un tal amigo, tal día... Y fue una historia. O sea, una historia que cuento y una lección de esa historia. Entonces, para mí, como me motiva... Y tengo todos los días, ¿ah? Todos los días. A veces te reta a decir... Y te ayuda además a crear contenido. Porque de esas historias salen cosas que tú dices, ok, acá hay una cosa que yo tenía intención de algo, enfrenté un problema y se resolvió de alguna forma y tengo una lección, un aprendizaje. No necesariamente se resuelve el problema, pero hay una lección. Entonces, ese hábito me gusta mucho. Y me hace pensar en que mi vida es una historia. Es más, le da más este toque aventurero a la vida, para mí. Qué paja, qué paja. Me hace acordar a... De hecho, Nicole. Ah, ya. Lo que hace ella es... Tiene un grupo. O sea, ella está creando contenido sobre como que mejoramiento... No, mejoramiento, claro. Terapia holística general, ¿no? Ya. Un todo completo. Entonces, tiene un grupito que ha armado donde se ha puesto como un reto apuntar algo que pasó en tu día de agradecer. Qué buena. Entonces, es parecido el tuyo, pero enfocado en agradecimiento. Entonces, lo que me cuenta ella es que lo que hace es, con la gente con la que está, con su comunidad, hacen ese ejercicio todos los días y te genera pues esa costumbre, ¿no? De siempre buscar algo por lo cual estar agradecido. Entonces, ya cuando pasa un mes, dos meses, y haces eso todos los días, ya tu estado mental cambia, ¿me entiendes? Si estás más agradecido a todo, entonces es bien parecido a lo que tú haces. Qué increíble eso. Sí. De hecho, estoy escribiendo el libro este de HDHD, de déficit de atención, y una de las herramientas que recomendaba era tener tu smile file, o sea, tu archivo de sonrisas. Cuando tú vuelvas, o sea, la vida a veces tiene muchas cosas que o tendemos a resaltar lo negativo, lo catastrófico que nos pasa en la vida, ¿no? Los problemas, las dificultades, que me cuesta esto, me cuesta lo otro. Y a veces es bueno tener como tu archivo de, como dice Nicole, ¿no? Tu archivo de agradecimiento. Y tú dices, oye, mira, todo esto lo que tengo, lo que he escrito, ¿no? Y eso también un poco con las historias. Mira todo lo valioso que tengo. O sea, sería bien injusto conmigo mismo de acumular solamente lo negativo en la vida, ¿no? Así es, así es. Y es lo acaso porque generalmente nuestra mente siempre parece lo más negativo primero, así como en las noticias. Sí, exacto. Es lo que más vende, la noticia negativa porque es lo que más jala. Nuestra mente creo que funciona igual, ¿no? Sí. Entonces a veces hay que hacer el esfuerzo extra y decir, oye, no, mira todo lo que progresa, mira hasta dónde has llegado, trátete bien a ti mismo, agradecete a ti mismo, o sea, date un palmocito, ¿me entiendes? Como que está bien, está chévere. No te compares con el que está allá. Mira todo lo tuyo, ¿no? Exacto. Qué bacán, ¿no? Exacto. Que en verdad en cuestiones, o sea, en cualquier proyecto que tú te propongas, si tú no estás bien contigo mismo, o sea, si tú no estás como, o sea, te sientes como, si no te sientes que te quieres, o sea, si no te quieres realmente, mejor dicho, es difícil empezar un proyecto. O sea, ¿con qué confianza vas a empezar cualquier emprendimiento, proyecto que te propongas? Es muy difícil porque ya te sientes incapaz, te sientes una persona que no va a poder hacerlo, el síndrome del impostor y todas las vainas. Sí. O sea, todo empieza desde uno y de ahí hacia afuera, ¿no? Si no estás bien tú, si no estás claro en tu identidad, quién eres, afuera, ¿qué va a haber? Sí, tal cual, tal cual. Ese es un aspecto muy importante que todos deberían cuidar o aprender o investigar un poco más sobre el tema, ¿no? Porque eso va, el tema de conocerte mismo, el tema de las emociones, el manejo de emociones, se relaciona a todo en la vida, hermano, a todo, en el dinero también, ¿no? Sí. Ahora tú con el podcast que estás haciendo de las deudas, me imagino que estás viendo todas las locuras emocionales que lleva a la gente a endeudarse o a invertir, ¿no? O sea, muchos problemas financieros son casi 95% emocionales. Y a veces cosas positivas. Ahorita me tocó una chica que ahorraba 50% de lo que gana y lo está invirtiendo y todo y dice, pucha, no es suficiente. O sea, como que este no es suficiente. Claro, ¿por qué no? ¿Quién dice que no es suficiente? Como que le ves y dices, oye, Pablo le dice, oye, con vida, le dice Pablo, ¿no? Porque dice como que yo quisiera tener ese mismo hábito, ese mismo ahorro. Claro. Y a veces simplemente hay que decirle para que se dé cuenta, oye, sí, lo estoy haciendo bien, esa palmadita que... Porque lo estás haciendo bien, ¿no? No, claro, sino que a veces que... Bienvenidos a la nueva era de inteligencia artificial. Si buscas un equipo que no solo siga tu ritmo, sino que lo enleve, la Leadbook Ultra DHP es para ti. Esta laptop no es solo una herramienta de trabajo, es un aliado que potenciará tu creatividad. Viene equipada con un NPU capaz de alcanzar hasta 45 tops. Esta potencia permite correr aplicaciones de IA avanzadas, desde el análisis de datos en tiempo real, hasta mejoras en la seguridad mediante el conocimiento facial avanzado. Obtén tu Leadbook Ultra desde 600 soles mensuales sin intereses en el HP Online Store. Además, toda nuestra comunidad de Emprende Brothers tiene un 15% de descuento adicional con el cupón EmprendeHP. Y recuerden que HP recomienda Windows 11 Pro para empresas. La gente quiere ser Warren Buffett, ¿no? El Elon Musk, claro. En los días, ¿no? Entonces, solito te estás metiendo en un infierno completamente innecesario, comparándote con alguien que tiene 100 años, no sé, invirtiendo, creo que Buffett. Y te llegan a decisiones tontas a veces también. Sí. Porque sientes que te estás quedando, entonces tienes que ponerte al día con los demás. O la gente de tu edad ha llegado a cierto salario y estás como que no, yo tengo que apoderarme. Entonces, en el mundo de inversiones eso te lleva a invertir en cosas que no conoces por pura apuesta. ¿Me entiendes? Y ahí es cuando vienen las caídas del 90%, 85%. Entonces, todo lo que estás ahorrado, pum, se cae. Eso viene una emoción. Claro. ¿Me entiendes? Claro. El hecho de mantenerte invertido en bolsa y sufres una caída fuerte, un crash en el mercado, cae el ESP 40%, y tú decides sacar tu dinero porque dices, no aguanto más. Mi dinero se está yendo al diablo, no aguanto. Todos los días veo que cae 100 dólares, 500 dólares, 1.000 dólares, 2.000 dólares, lo que sea tu monto. Todos mis ahorros de vida se van, no aguanto más, lo retiro. Lo retiras, pasa el crash 10 días más y comienzas a subir. Y cuando comienzas a subir, esos son los trading days más grandes de la bolsa. Cuando subes, no sé, 5%, 10% de un índice. Y en stock individuales estamos hablando de 20, 30% semanal. Entonces, si te pierdes eso, ya te fuiste la mejor parte por no mantenerte invertido en el mercado y te fuiste por un tema emocional. Todas las emociones influyen en todo. No solamente es la teoría, sino cómo te controlas a ti mismo. Tal cual, hermano. Y tú dijiste algo bien interesante que me hace pensar sobre el tema de admirar a gente. que me hizo pensar una pregunta que Nacho me contó con su hijo, que se fue a ver a Warren Buffett. Y era un grupo de gente universitaria, creo que le hacía distintas preguntas. ¿Los de la Pacífico? Sí, creo que van una vez al año. Y justo se juntaron con él, un grupo grande. Y siempre van, ¿no? Cada cierto tiempo. A veces cuando admiramos a alguien, admiramos las cosas buenas que tiene, pero no admiramos los costos para llegar a eso. Y las cosas que son negativas. Como que solo resaltamos lo bueno, ¿no? Y es ahí donde entran los problemas, ¿no? O sea, tú tenías un Elon Musk, pero, no sé, tiene tres familias rotas, 15 hijos, no sé. Claro, claro. Y el hijo de Nacho le pregunta a Warren y dice que lo hizo casi llorar a Warren, güey. ¡Hala! Agarró y todos hacían preguntas y él había preparado muy bien su pregunta y le dijo, oye, Warren, en verdad sabemos que tú eres una persona multimillonaria, que se ha hecho a sí mismo, que ha empezado a invertir desde los 13 años, que has hecho crecer esta bola de nieve, ¿no? Y me he leído tu historia en este libro, La bola de nieve. Y qué bonito eso, te felicito por eso. Chivolo. Ya. ¿Cuáles son los costos de eso? Y Warren se quedó helado y con las lágrimas en los ojos. Y, bueno, la historia de Warren es interesante con respecto al tema familiar. Él decía, y ahí le contó esta historia, que es una vez estaba caminando con un libro en mano, leyendo todo el día, todo el día está leyendo. Claro, claro, lee todo el día. Leyendo así, estaba leyendo, y su hijo se cayó de las escaleras. Y siguió leyendo y subió a las escaleras. Ay, a un loco. Entonces, ¿cuáles son los costos de eso? Oye, hay renuncias que no vemos y a veces uno admira a las personas y en verdad son como que de carne y hueso, con problemas, con dificultades, con cosas, con costos o decisiones que son negativas. O sea, somos personas humanas. Por eso a veces, no sé cómo te sientes tú, pero, y lo voy a hablar acá porque a veces cuando vamos a eventos, como se toman fotos con los otros, y es bonito, es bonito tomarse fotos con la gente y en verdad es algo bien, se siente el cariño y se valora un montón, porque si no fuera por ustedes no estaríamos aquí. Pero sí soy bien consciente de que no hay que admirar a nadie en el sentido de este endiosar a una persona y decir esta persona como que está acá arriba y cuando, no sé, a veces hay decisiones que uno toma que no son las mejores o, o sea, es que, no sé, oye, no soy tan productivo como piensan, en verdad, o sea, que me olvido de las cosas. No, no, o sea, yo hablo de productividad porque es uno de los problemas, pero en verdad, si tú trabajas conmigo te das cuenta que no soy así, pero... Llego tarde. Llego tarde, o sea, tengo déficit de atención, me cuesta, es difícil y es un poco el día a día y por eso a veces me siento raro cuando siento esta mirada más como de fan que digo, no, o sea, somos amigos, como que a veces siento esa necesidad de decir todo eso. Estoy contigo en la lucha. Claro. No, estoy acá, ¿me entiendes? Estoy acá peleándola contigo. Claro. Y eso creo que es importante como ver al resto de personas así. Como que a mí me cuesta mucho. Yo siempre he endiosado la autoridad. Cuando tenía un jefe me cuesta mucho la relación. Cuando gente es mayores me cuesta mucho. Cuando jugaba fútbol con gente mayor también. Yo juego bien fútbol, pero cuando gente mayor me ahuevaba. Te achicabas. Me achicaba, pues, pero porque endiosaba, porque como que creía, ¿no? Tenía este problema. Bueno, ese es un problema más personal con familia, etcétera, ¿no? Pero tengo eso. Y son limitantes. O sea, tienes que ver a las personas como son. Y es una cosa que yo lo digo no porque lo haya resuelto, sino porque estoy en ese proceso también. Sí, claro. Y en algún momento, si tenemos sentados acá un emprendedor gigante en Estados Unidos hablando en inglés, que aparte el inglés me cuesta. Claro. Con pana, además. Con pana nomás, pues, ¿no? Pero es algo que me digo a mí mismo que tengo que resolver. Sí, sí. Bueno, todo. O sea, no eres el único, hermano. Yo también he pasado por eso. Y claro, es raro, ¿no? Cuando salimos del evento y todos quieren un pedacito tuyo. Claro. Sí. Y a veces uno siente que es como que... ¡Wow! No soy digno. Tengo eso. Y también es como que tengo la responsabilidad de ser el maestro de esto ahora, ¿no? Ahora yo tengo la responsabilidad de ser el maestro de inversiones porque me siguen y están pendientes a ver en qué invierto. Ahí la acabas. Entonces, solito te pones como en un lugar donde que no es. Sí. Cuando la cosa es verte a ti mismo como a cualquier otro, sea que esté acá o sea que esté acá, que es como que todos tenemos las mismas posibilidades, todos tenemos... Bueno, no todos, ¿no? Pero en general la mayoría tenemos la misma capacidad de salir adelante, de encontrar qué queremos hacer en la vida y hacer lo que hacemos, ¿no? Empendiendo, creando contenido, lo que sea. Y eso es lo que me va a decirle a ti, hermano. O sea, creo yo que... Yo no podría sentar... O sea, creo que como diré Ryan Holiday, tiene su libro, el ego es el enemigo, ¿no? Sí. Y creo que en algún momento a todos nos vamos a topar con ese ego de todas maneras. Que dices, oye, tengo que ser el maestro de inversiones, tengo que ser el maestro de productividad, tengo que ser el maestro en YouTube y tengo ese... Y se nos mete ese ego en la cabeza y en verdad, si te pones a pensar, la razón por la que llegaste ahí no fue por ese ego, sino fue por lo contrario, por estar aprendiendo constantemente y crecer. Entonces, no tiene sentido que le des bola al ego y dejes de ver esa humildad de querer aprendiendo. Pero eso es lo que me gusta de ti, que yo siempre te veo, por más que eres un crack en inversiones, has leído un montón, siempre estás con estas ganas de aprender también, ¿no? Y creo que si no tuviera ese partner acá, no podríamos hablar. Como que tú no podrías sentir curiosidad de lo que yo te digo y yo no podría sentir curiosidad de lo que tú me dices. Entonces, no habría esta sinergia tan bonita de, oye, construyamos algo en una conversación sin guiones, ¿no? Claro, claro. Que creo que es... Eso es como que... Me encanta ese tema porque el ego, a pesar de que no tiene que ver con negocios, pero es como que... Oye, el ego es el enemigo, no dejes que estaba... Tanta gente, tan con tanto potencial, hermano, que se ha influenciado por el ego y se ha ido al hoyo, ¿no? O sea... Futbolistas, artistas, cantantes, tanta gente, bro. Sí, tal cual, tal cual. Mucho importa la intención con la que haces las cosas, me he dado cuenta. Sí. Y si lo haces basado en el ego, Rumba es un perfecto ejemplo, ¿me entiendes? Fue un negocio basado en el ego y él te lo contaba antes y creo que la gente que sabe. Fue mal. Pero eso siempre fue basado en ayudar. Fue bien. Entonces, completamente de acuerdo. Ahora, nuestra misión creo que está en en no caer, ¿no? Por más grandes que se ponga este canal de Emprended Brothers, tu control de personal, yo, bueno, pero eso es simple. Lo que hagamos en la vida, no caer o no dejar que nos gane, que siempre aparece, esa es la vaina. Sí, siempre está. Tú crees que ya está solucionado una sombra. Y ahí aparece otra vez y te estás retando constantemente y no caer en eso, ¿no? No caer en eso y mantener la humildad de siempre y creértela también porque obviamente, como tío, no amor propio, ¿no? Saber que has logrado cosas, pero... ¿Quién no ha soñado con invertir sus ahorros en un depa, alquilarlo y vivir de sus rentas? Yo creo que la mayoría. Les cuento que yo ya empecé ese proceso con mis amigos de Proper y resultó ser mucho más fácil de lo que me había imaginado. Ellos se encargan de todo. Negocian condiciones preferentes con las inmobiliarias para conseguir los mejores precios. Te dan acceso a departamentos accesibles desde una inicial de 25.000 soles. Te ayudan a gestionar todo el proceso de crédito hipotecario para que consigas las mejores tasas y te aprueben el crédito hipotecario. Y hasta te consiguen inquilino. Es más, ellos se encargan de administrar la recaudación de ese alquiler y administran 100% el departamento. Y si quieres aprender más del mundo de las inversiones inmobiliarias, les tengo una buena noticia. Mis amigos de Propers tienen unos workshops de 3 días 100% gratis para que aprendas todo sobre este tipo de inversión. Lo único que tienes que hacer es entrar a proper.com.p y registrarte con tus datos. Listo. Ahí aprenderás sobre los errores al invertir, cómo identificar una buena inversión, cuánto te presta el banco, cómo aprovechar los bonos del Estado y mucho, mucho más. Y sobre todo, accederás a oportunidades de inversión inmobiliarias muy especiales y exclusivas. Ya sabes, regístrate en estos workshops totalmente gratis en proper.com.p Pero que no se mezcle eso, que no se confunda eso con el ego. Así es. Que no se confunde eso con el ego, que el ego trae a veces, no sé, celos, trae comparaciones, trae como que quieres acaparar todo, ¿no? Entonces, quieres tú ser la estrella, entonces, no, por ahí no va. Si mantienes las ganas de ayudar y te mantienes conectado con la verdadera misión por la que crees que has venido al mundo, creo que ya estás. Sí, me pasó un poquito con los negocios también que hice, ¿no? Que ya los fui cerrando como te comenté, ¿no? De mente. Estaba locaso, hermano. Estaba locaso. Y era parte del ego, creo yo. O sea, el ego de, oye, todo lo que, y esto es feo, lo voy a decir, lo voy a decir feo, pero en algún momento si este, alguna vez alguien me lo dijo, lo que toca a Daniel es oro. Algún creador me lo dijo y me la creí. Te la creí. Te la creí. Y la cagaba, de serla todo. Sí, y empecé a decir ya demente y empezar a diversificar y dije, estoy cagándola, o sea, tengo que enfocarme en lo que hago bien, en lo que me gusta hacer, voy a crear contenido, me encanta, lo voy a seguir haciendo, voy a meterle mucho más punche, seguir aprendiendo. O sea, ahorita estoy aprendiendo a hacer presentaciones, ¿no? O sea, me están llamando a presentaciones y me gusta, pues me encanta enseñar, que es lo mismo, pero en una conferencia, ¿no? Claro. Y, bueno, me di cuenta, o sea, con esta mirada también en el que leo es el enemigo, me di cuenta que tengo demasiado por aprender. Nadie me enseñó a hacer conferencias, pero, entonces yo soy un profesor que enseña, pero no, te da información, pero no conecta a veces. Entonces, tengo que mejorar, tengo que mejorar, tengo que saber cómo hacer historias, estoy leyendo sobre el tema, entonces estoy haciendo pruebas, como que en esta dinámica de crecimiento, ¿no? De, oye, tengo que mejorar, tengo que ser mejor, preguntando recomendaciones a la gente. Claro. Que eso es lo que más conecta con la gente, ¿no? Si quieres en algún momento empezar a tu marca personal, crear contenido, eres tú que estás creciendo con la gente, ¿no? Y aprendiendo. Sí, tal cual. Qué bonito. Qué bonito. La conexión. La conexión. Conexión emocional. Contigo mismo con los demás. Eso. La emoción vende también. La emoción vende. La emoción te hace llevar una compra. 100%. A veces buena, a veces mala, pero al final crear contenido es eso. Sí. Si lo quieres llevar al mundo de empresas y negocios, tu área de marketing, de comunicación, o si eres un emprendedor que tú mismo haces contenido, es eso, es conectar con gente, es despertar emociones. Es decir, yo me identifico con este loco que solo piensa ser un puto vago y que su plata va a más plata. Sí. O me identifico con Daniel que tiene TDA, ¿cómo se llama todo esto? TDA. TDA, pues también pasa el mismo. ¿cómo se organiza? Y se hace esos huevados. Yo quiero hacer con este go. Qué chévere. Conecto con este go. Mi emoción. Entonces, como que al final eso es lo que vende, ¿me entiendes? Sí. 100%. Y como te dices, del lado negativo también, por ejemplo, ahorita estaba viendo la campaña de No es Cherry, de Win, ¿no? O sea, Win, el equipo de marketing de Win me parece alucinante. A mí me encanta. Pero hicieron una publicidad de la rata, pues, que la rata es el que te instala el internet y la rata y la rata y la rata y los grandes, no voy a mencionar los nombres, pero ya los conocen por el servicio de atención del cliente que es deplorable. Sí. Win es un servicio de internet. De internet. Ah, ya. Entonces ofrecen internet de fibra óptica, por ejemplo, y sacaron un comercial de la rata y al toque los demandaron con Indecopy estos grandes jugadores. ¿Y qué crees, bueno? Ganó Win. Ganó Win porque casi se siente de galudido, pues, ¿no? Claro, claro. Y ahora sacó otro comercial. O sea, después de ganarle sacó otro comercial que es como que como una familia hipnotizada que dice, oye, me han dado megas que no sé qué cosa, que te regalan un modem y burlándose otra vez. Claro. Pero me parece chévere porque cogen el sentimiento del odio que hay a estas empresas que no me atienden bien. Conectaron con emoción. El odio vende. La emoción vende. Sí. Tal cual. Entonces, si es que tú logras entender esa emoción de la gente, vas a vender mucho más porque vas a conectar realmente, ¿no? Tal cual. Increíble. No soy Win. Sí, estoy buscando yo estoy buscando internet ahorita. Opicia. Win, por favor. Y yo sí voy a mencionar la marca porque me he altamente. Estoy diciéndolo con claro. Fibra óptica. Hermano, cuatro veces, cuatro veces han fallado. Me dijeron, voy el domingo. No. No fueron. Voy el lunes. No fueron. Voy el martes. No fueron. Van a ir hoy, supuestamente. Oh, hermano. No hace que vaya. Si no, acá lo voy a anunciar. Lo voy a poner. Hermano, yo creo que hablando de digital, hablando de negocios, yo creo que el internet se puede digitalizar. ¿Por qué no la experiencia? ¿Por qué la experiencia tienes una maldita llamada, güey? ¿Por qué no agarras y tú en una aplicación o en una plataforma ves si tu zona es viable para ver si instalan en internet? Agendas una cita directamente. No tienes que llamar y coordinar con un web si está disponible. Agendas directamente la cita para que lleguen, para que tú estés, él esté. Si no tienes una persona que tú estás, que reciba otra persona. ¿Quién vas a recibir? Que hay una validación biométrica como hay en Cambista. Y luego, una vez que estés instalado, que tú puedas pagar distintos servicios. Oye, no quiero Netflix este mes, no quiero HBO este mes, quiero subir de 100 megas a 500 megas y hay una vainita así que la... Todo digital. ¿Por qué no es así? No sé, hermano. Hay una oportunidad gigante, creo, en esos negocios que son grandes monstruos que no se mueven, como los bancos, como los seguros, como las empresas muy grandes que es difícil moverse. Claro. Hay oportunidades de negocio, amigos, de emprendimientos que puedan hacer cosas más ágiles. Siempre hay. Siempre. Qué bien lo de Wink. ¿Qué tal Cherry sin ser Cherry? ¿Qué tal Cherry Wink? Sí. Písepe. Písepe. A mí se llegan a apuntarmos. Creo que sí llegan. Ojalá. Ojalá. Este... Pero bueno. Bueno. Oye, hermano, yo tengo un ritual. Ajá. Al inicio de mes. ¿Ritual de BZ? No, no de BZ. Ritual Poblets. Ritual Poblets. Este... Con mi dinero. Ajá. Me encanta sentarme a hacer los pagos del mes. Mierda. Es un proceso que disfruto. Cuéntame más. Entonces empieza así. Te cae tu salario. Realmente me emociono. Es como que... Bien. Es como, no sé, chivolo vas a Disney. Es como que... Es el momento que me voy a sentar hacia mis números. Ya, ya, ya. Entonces empieza así. Primero del mes. Te cae tu salario. En mi caso, Mierda es un simple. En Brende Brothers y cosas extra que tenga. Yo hago... Trato de mantener todo para que me cae el primero del mes. Me cae el primero. Y lo que sobra fuera del salario. O sea, lo que sobra del mes anterior. En otras palabras. Estamos en octubre, ¿no? Octubre. Lo que sobró de septiembre lo traspaso a una cuenta de lujo. Claro. Entonces lo que sobra del mes va la cuenta. Así empieza. Cuenta de lujos que se va acumulando para cuando sepa en qué gastarlo. Eso va a 100% de lujos. Hago para relajarme un viaje, una tabla nueva. Ah, no lo metes a tus ingresos de ese mes que hiciste. Simplemente a esta cuenta de lujos. Lo paso a la cuenta de lujos. Entonces me queda en mi cuenta. Perdón, es una cuenta dentro del banco. ¿Tienes varias cuentas con nombres distintos? ¿Cómo lo es? Sí, tengo varias cuentas. Ya. Esta es una de esas cuentas que la tengo en una... en un ahorro de 6% anual. Ya. Ya, en una financiera. ¿Alguna vez perdiste un cliente por no contestar a tiempo? ¿O te comprometiste con entregar un producto y luego descubriste que no lo tenías en stock? Si te cuesta llevar un registro ordenado de tus ventas comentario del día es porque aún no has probado B-Sale. Solo entra www.bisale.com.pe y te regalan una asesoría personalizada totalmente gratis para que puedas hacerles todas tus preguntas y conocer su plataforma. Más fácil, imposible. Descubre todo lo que B-Sale puede hacer por ti. Desde controlar tu inventario en tiempo real y hacer facturas electrónicas hasta reportes automáticos para que tengas la información de tu negocio actualizada y puedas tomar mejores decisiones. Así que ya sabes, entra a www.bisale.com.pe para tener una asesoría gratis y descubre cómo te pueden ayudar a tomar el control de tu negocio. Entonces lo paso ahí que se vaya acumulando y por ejemplo ahora tengo un viaje al Salvador con Pablo, con Fidel, con los chicos de punta, con Giro. ¿Cuándo? De 15 a 24 de octubre. La cuenta de lujo, ¡pa! ¿Me entiendes? Como que ya sale de ahí. No es que me he endeudado que tienes que tener crédito, todo pago, pagando de más por algo que vale menos, sino ya está ahí acumulado, lo pago cash, me mato de risa. ¿Qué quieren hacer? Ya está ahí, ya está acumulado ahí. Eso está para el disfrute, para la gozadera. La gozadera. Entonces ya está. Entonces así empieza, ¿no? Entonces es chévere porque ves tu cuenta de lujos, ¡ay, qué bacán! ¡Ay, ya! ¿Qué se viene? No lo sé, puedes hacer lo que quieres, ¿verdad? Bacán, esta está buena. De ahí tienes, te queda solo tu salario, lo que te ingresa al mes. Entonces, de ahí haces tu división, pues, ¿no? Entonces, de lo que ingresa, ahora, antes era 20, lo subió 25%, 25% para inversiones. Ya. Lo paso a otra cuenta que tengo en... Se llama inversión. El 6% anual. Ya. Que lo tengo ahí, y cuenta de inversiones. La paso. 5% de mi ingreso lo paso a ayudar a otros. La cuenta del DAR, ¿no? Lo que vimos a la hora de pasar. Sí, sí, sí. Ya. Para donar, para ayudar a gente, etcétera. Me quedo con el 70% de mi ingreso del mes. Sí. De ahí comienzo a hacer mis pagos fijos, pues. Gastos fijos. Pago el internet, pago la luz, el agua. Alquiler. Tengo un Excel, hago check, check, check. En cada pago que hago, tick, tick, tick. Seguro de salud. Todos los gastos que son fijos que no van a variar. Ya. Y de ahí, con lo que me queda, que no sé, ponte que sea el 60% de tu ingreso, 50%, 40%, 30%. ¿Cuántos porcentajes son tus gastos fijos? ¿Sabes qué? No sé. No lo sabes. Pero no importa. Ya. En mi caso, no me importa, porque sea lo que hago, es pago los gastos fijos, lo que sobra, y lo que sobra ya es para el mes. Del día a día, cosas, gastos hormiga, rapiz. No, variables. Yo no sé cuánto voy a gastar en Plaza Bea, en Totus, en Comida, ese mes. Entonces, pero yo sé que tengo esto para hacer compras. Yo no sé si voy a irme este fin de semana a un full day de trekking. Ya. Pero ya. No sé, estos son mis gastos reales, es lo que tengo para el mes, y ahí acaba, hermano. Es un ritual que tengo de media hora, dura todo eso, o sea, esos pagos, esos envíos, este, y eso es lo que queda, ya. ¿Qué te gusta de ese ritual? O sea, ¿por qué te da, por qué es tu Disney? ¿Qué te hace sentir? ¿El control? ¿Qué te da? La cuenta de lujo me da felicidad de saber que esto es solamente para diversión. Cuando lleno la cuenta de inversiones y veo cómo está mi portafolio actualizado, porque 25% va, entonces, ¿qué pasa? Yo mi portafolio de inversiones lo tengo dividido en 40% bienes raíces, 40% bolsa, 15% préstamos, 5% cripto. Claro. Entonces, yo digo, ok, ¿cómo va el portafolio? Ya. He visto que bolsa se disparó, pero bienes raíces como que cayó un poquito, no está, no, ahora conforma el 30%, o sea, ya. Entonces, en esa cuenta de 6% anual que se va acumulando, digo, ok, voy a ver qué oportunidades hay en bienes raíces, ¿me entiendes? Para aumentarlo. O si veo que la parte de préstamos que tengo, que es cash flow, baja a 10, entonces veo que nuevos productos hay ahí en, en mi propio marketplace, En inversión simple, entro a ver, a ver qué socios voy a probar con este de acá, a ver cómo vea, y chévere porque me alimenta para contenido para dar, ¿me entiendes? Con mis experiencias. Entonces, todo suma, todo se conecta y bravazo, ¿me entiendes? Entonces, cuando veo la cuenta de inversiones, yo siento una paz, hermano, una seguridad. Como siempre te he contado, mi peor temor es trabajar en algo que no me gusta, otra vez. Entonces, la cuenta de inversiones y las inversiones que tengo en bolsa, propiedades, cuando veo, todos los meses hago una televisión de cuánto vale al día de hoy, ¿no? Le pregunto, pero, ¿cuántas son estas propiedades acá hoy en día? ¿A qué precio de lista lo vendieron? Ahora están a tanto. Ah, ya, este DEPA creció en 30%, por ese rato un ejemplo, ¿no? Hago mis actualizaciones de la bolsa, bueno, los de plazo fijo, no importa porque es un porcentaje fijo, veo cómo está Bitcoin, ¿no? Y digo, ya lo actualizo, y digo, chévere, este, entonces eso me dice como que, mira qué tan cerca estás a tu libertad financiera, mira qué tan cerca estás al punto de, ¿qué número habías dicho? 2.2 millones, ¿no? O sea, estás cada vez más cerca de este monto y siento que es un castillo como una fortaleza que me dice, Diego, mientras más creces este castillo, más libre estás en el sentido de que más cerca estás si quieres no hagas nada. Te cansas de, no va a pasar porque no sé cuánto es lo que hacemos, pero un día te cansas de emprender, hermano, échate en la playa, no pasa nada. Tienes tu castillo que te vas a ir alimentando. Qué paja, güey. Qué libre, brother. Y lo que me da la sensación de eso, en vez de quitarme a relajar, me hagan echarme más. Claro. ¿Me entiendes? Sí, sí. Como que es este, lo retroalimenta, como que ya tienes esto, entonces no tienes nada que perder. Claro. Vamos a emprender, brother, vamos a crecer, vamos a inversión simple, saca esto, haz un rebranding, haz esto, trévete, brother, ya estás mal, no pasa nada. El tema financiero no es un tema ahorita. Es bravazo, ¿me entiendes? Es bravazo y quiero que todos lo gocen porque es un sentimiento bien baja. Cuando estás en Pascote, dinero, cuando estás en armonía con el dinero, cuando estás con ese poder de abundancia, de atracción que todo simplemente sigue cayendo, ¿no? Y a veces es difícil cuando es solamente 100 dólares, cuando es solamente 10 dólares. Eso es lo que la gente no aprecia a veces. ¿A qué te refieres? Claro, cuando empiezas con un porcentaje más chico. Puedo ahorrar 50 dólares este mes. Ya. Ah, ¿pero qué me sirve 50 dólares si en mi chamba hago, no sé, 10 veces eso y lo hago al toque, ¿no? ¿Para qué? Claro, pero si sigues pensando así, nunca vas a empezar. ¿Entiendes? Y aparte, lo vas ahorrando, lo vas invirtiendo, vas viendo los resultados del ingreso residual. Sí. Yo cuando vi 40 dólares de ingreso residual, te volviste loco, 40 dólares vendiendo un salario mucho más alto, dije, mano, yo estoy mucho más feliz de que me caigan 40 dólares residuales a un ingreso de, no sé, 4 mil soles o 10 mil soles al mes por una chamba. O sea, mi emoción fue mucho mayor. Claro, claro. Muchísimo mayor. Interesante. Bueno, quiero que esto sea más, ¿no? Entonces, o sea, me gustaría que la gente se emocione más por esos 10 dolarcitos, 20 dolarcitos que tienes residual, brodero, residual, sin que hagas nada. Creo que la gente no tiene ese concepto claro. Es residual. No es que tú chambeas y te dan plata por tu tiempo. No haces nada y te cae. O sea, es un paraíso, ¿me entiendes? Entonces, yo me afano que eso sea mayor, cada vez más grande y bravazo, ¿no? Imagínate que tengas ese ingreso aparte de tus negocios que te cae sin hacer nada, hermano. Free. Free to play. Free to play, hermano. Ya sabes que me gusta lo que has mencionado. Aparte de toda la metodología que me... O sea, yo personalmente... O sea, yo la hago no tan compleja como tú, pero me he copiado de tu metodología. Chévere. Pero me gusta cómo empezó tu proceso, ¿no? O sea, empezó, como hablábamos del tema de la emoción, ¿no? Empezó por un miedo a no volver a esa vaina a trabajar para alguien en algo que no te gusta, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo el miedo fue este gatillo que hizo que creas, construyas esta vaina? Y además, y esta construcción de esto que has hecho es como que pasito por pasito, ¿no? Poquito, poquito sigo construyendo, pero ese pasito ya te recuerda de lo que quieres lograr, ¿no? La meta de identidad que quieres lograr de ser este verdaderamente libre, pero partió de una emoción, ¿no? Esta emoción que muchos pueden pensar que es negativa, el miedo, ¿no? pero es también estimulante como hablábamos con Ale Penny, ¿no? Que ella le motivaba fallar, ¿no? Y que ella por eso era tan así emprendedora, el mango, ¿no? Y creo que contigo también, creo que el miedo es un, es una buena, es un buen gatillo para ser esa persona que quieres ser también, o un canalizador. Hay veces que el miedo puede ser un gatillo, el temor, la furia también, ¿no? Claro. Gary a veces decía, cuando él empezó a hacer contenido de marketing, la gente le decía, the wine guy, como que el pato de los vinos, haciendo de marketing, ¿qué sabe este loco de marketing? ¿Anda a hacer vinos? Quédate ahí en tu, en tu, en lo que sabes hacer, ¿no? Porque él tenía un canal de YouTube de vinos, pues, yo no su viejo, por años, y de ahí pasó a hacer marketing, y él, él agarraba esa piconería y decía, maldito, ya va a saber, ya va a saber, ya, el wine guy, ya va a saber. Se lo guardaba y lo usaba como un impulsor para decir, yo voy a hacer contenido más que cualquier otro, voy a ser más bravo de todos, voy a ser más bravo de todos, ¿no? Qué interesante. Tengo mis dudas sobre si eso es bueno o malo, hermano, te seré franco. Porque te empuja, pero no sé si es la mejor manera que te empuje, ¿no? O sea, claro, te empuja, pero no sé, de repente hay otras maneras de hacerlo, no más enfocado al amor, al querer ayudar. No sé, no lo critico, estoy en duda, no lo sé. Yo sé que funciona. Yo tengo una opinión de eso, yo creo que las emociones son neutrales, o sea, yo creo que las emociones no son buenas ni malas, son malas cuando no están encauzadas por la razón y lo que tú crees realmente la verdad, entonces, la lógica. Entonces, la lógica es la que encausa las emociones. Si tienes eso, así como tú tienes el dominio de ti mismo, del silencio y el tema de estar contigo mismo, lo mismo con las emociones. O sea, si tú puedes, la ira, lo peor que puedes hacer es con la ira, por ejemplo, es agarrar y no está la ira, ¿no? Y taparla, y taparla, pero lo que sí puedes hacer es agarrar esa ira y a dónde la llevo positivamente, a dónde la enfoco o el miedo o el, no sé, viviendo intensamente, la alegría o la tristeza. Claro. ¿Hacia dónde la enfoco? Entonces, por ejemplo, la tristeza, ¿a qué la enfocas? A una experiencia nostálgica de mi familia para recordar lo valioso que es mi familia, ¿no? Entonces, te pones nostálgico, pero, y así creo que, si es que tienes claro que tú dominas las emociones y no ellas a ti, cuando las emociones te dominan y te cierran el carro y la furia aparece y le mentas la madre, ahí es un problema. Claro. Pero si es que la furia aparece y de repente la encauzas hacia otro motivo. Encarrilas bien. Encarrilas bien y decir, voy a hacer la competencia de este pata de que no le voy a gritar, pero no le voy a decir nada, no lo voy a decir, no sé, para que aprenda que no, pero lo estás usando con la ira, me parece válido porque al final lo que determina que una decisión sea moralmente buena o mala no es tu emoción, es el encauce que le estás dando hacia una decisión que se ve, que se vea, y la intención también que tienes. Claro. Es que claro, ahí hay confusiones de la intención con la emoción, me imagino. Eso lo vi mucho en temas de ser sacerdote, el tema de antropología y esas vainas, cómo funcionan. Qué paja. Y era bacán porque tiene sentido, o sea, las emociones no, imagínate que yo vea la emoción mala, me vuelvo loco. Sí, obvio. Porque cuando aparezca la emoción digo, ¿qué es esta vaina? No se puede controlar y los bebés son así. Mi hermana Arti, yo la veo, dos años, la crisis de los dos y no maneja sus emociones. La crisis de los dos. Sí, hay una crisis de los dos, es fuerte. Normalmente se habla bastante en el mundo de los papás. Que cuando se conocen así. La crisis de los dos es cuando las emociones ya las empiezan a desbordar y ellos no entienden por qué. Entonces, Marti, por ejemplo, a veces le viene una emoción fuerte de, mira intensamente uno en la película. Eres en las dos. ¿Ah, sí? Pero cuando viene esta emoción de furia que empiezan a aparecer esta emoción de furia, de tristeza y de la nada está así y de la nada y de la nada ¿qué pasó? Pero porque no maneja sus emociones porque todavía le falta como el criterio para decir, ok, esto va hacia acá, esto va hacia acá, como que esté este orden que nosotros normalmente espero tengamos. Sí, hasta de grande no se va a manejarlo. Pero los bebés es más fuerte, entonces lo veo y digo, maña, qué interesante. Hasta los berrinches, ¿no? Los berrinches. Es cuando no controlan las emociones que tienen y tienen que saber cómo encauzarlas. Si tú le dices, ¡cáete, grajo, te pego! Estás ofuscando una emoción que es válida la emoción. Entonces tú tienes que, ok, ¿cómo ayudamos a que ella viva la emoción al máximo pero aprenda a encauzarla? Ese es el reto de los papás que en verdad es un emprendimiento gigante. Es un reto fuertazo, Es el emprendimiento más grande. Creo que, o sea, yo ya estudio, el más difícil que hay es criar a tu hijo, pero es el más hermoso, ¿no? Claro, es el más hermoso. Bien, hermano, felizmente tienes dos. Tengo dos que a mí ya tengo ahí una guía. Sí, sí, ya pásame los tips. Los vas a necesitar, Rixo. Emprende papis. Emprende papis. Emprende favers. Emprende favers. Qué bueno, hermano, ya estamos al lado bastante, ¿no? Sí, ya estuvo bueno. A ver, sí, ya está bueno. Bueno, gente, ¿qué tal capítulo? Ah, un capitulazo. Algo relacionado a emociones, tenemos que llamarlo, ¿no? Emociones, el ego, por ahí, ¿no? El manejo de emociones es un emprendedor, algo así. Sí. Está bueno. Sí, está bueno. Manejar tus emociones con el emprendedor. Bueno, gente, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Así como yo siempre aprendo acá con Daniel. Igual. Y Daniel también conmigo. Recuerden suscribirse al canal. Haganle clic ahí en suscribir. En Spotify también. Dale al toque, gente. Miren, están ahorita. Mira, ahorita van. Ahora sumamos. Clic. Clic. Nada más. Es el toque. No les cuesta nada. A nosotros nos subimos un montón y al final eso los digo a ustedes porque vamos a hacer más contenido, más chévere y tojan. Y llegamos a los 100.000 este año. Y llegamos a los 100.000 este año. Ayúdenos a los 100.000 suscriptores este año. Eso. Y ya pues. Chévere, gente. Un abrazo. Cuídense. Cuídense. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.